Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos a Historia en el Presente, hoy traemos un relato histórico fascinante que nos transporta al siglo XIX, un periodo de grandiosas gestas y sorprendentes giros de la historia. Hoy, les presentamos una narración épica que nos sumergirá en un evento singular y poco conocido, el asombroso enfrentamiento entre el gran emperador Napoleón Bonaparte y una fuerza que desafió todas las expectativas, un enemigo inusual y a la vez revelador. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo y descubran cómo un regimiento de conejos de granja desató una serie de eventos que resonarían en los anales de la historia. Desde la cúspide del poder hasta la humildad de la derrota, esta historia nos enseña que incluso el más colosal imperio no está exento de la impredecible fuerza de la naturaleza y la resistencia inquebrantable del espíritu humano. Adéntrate en este relato cautivador y descubre cómo un ejército de diminutos roedores dejó una huella imborrable en el destino de un hombre y su ambición desmedida. Comencemos. Era el año 1807 y Napoleón Bonaparte, émperer de los franceses, se encontraba en la cúspide de su poder tras una extraordinaria racha de victorias militares que habían expandido grandemente las fronteras de su imperio francés por gran parte del continente europeo. Tras derrotar decisivamente tan solo unos meses antes a las aguerridas huestes del zar Alejandro y de Rusia en la crucial batalla de Friedland, el genial estratega galo había forzado a los rusos a firmar los humillantes tratados de Tilsit, afianzando el control napoleónico sobre el centro y el oeste de Europa. Envalentonado por estos triunfos, el inquieto Napoleón ya planeaba su próxima gigantesca campaña, nada menos que la invasión del Reino Unido, la única nación europea que osaba aún desafiar su hegemonía continental. Para celebrar tan faustos acontecimientos y la perspectiva de someter finalmente a los obstinados británicos, Napoleón organizó un fastuoso banquete campestre a cielo abierto con su plan a mayor militar, que incluiría el tradicional deporte aristocrático de una entretenida cacería de conejos para demostrar las dotes venatorias del emperador y sus curtidos oficiales. La organización del evento recayó en su fiel y competente mano derecha, el jefe del Estado Mayor Imperial Marshal Alexandre Vertier, veterano de incontables campañas a su lado. Vertier se encargó diligentemente de reunir el contingente de presas para la cacería, consiguiendo apresar la respetable cifra de 3.000 conejos provenientes de granjas en los alrededores para soltarlos en los bosques donde se desarrollaría el banquete. Llegado el día, Napoleón y su imponente comitiva de mariscales y generales ataviados en sus elegantes uniformes ceremoniales hicieron su entrada triunfal en el lugar de la celebración, donde les aguardaban suntuosas viandas y los más añejos caldos de las mejores bodegas impregnando el aire con su aroma. Tras los protocolarios brindis y saludos entre el emperador y sus curtidos oficiales, veteranos de ciento de cruentas batallas en pos de la gloria de Francia, los aguerridos comensales formaron una amplia línea de tiro a la espera de que los sirvientes liberaran a las masivas jaurías de conejos para dar inicio a la cacería. Los tambores redoblaron creando expectación. Los oficiales empuñaron sus escopetas y sables con sed de acción después de tanta monotonía invernal en cantones. Era el momento culminante que todos aguardaban. Más cuando llegó la hora señalada y se abrieron de par en par las jaulas que aprisionaban a los tres mil conejos, sucedió algo completamente inesperado y para lo que el gran ejército napoleónico estaba trágicamente desprevenido. En lugar de huir a toda velocidad despavoridos por el bosque como correspondía a su condición de presas, los conejos, al ser ejemplares domésticos de granja y no animales salvajes, parecieron confundir a la multitud de humanos frente a ellos con los granjeros que habitualmente les proveían su alimento diario. Así, para estupefacción de oficiales y emperador, los miles de conejos se lanzaron a la carga todos juntos en tromba contra las líneas imperiales en un frenesí de saltos, olfateos y chillidos, frotándose contra sus espuelas y trepando presurosos por sus impecables pantalones con la obstinada intención de recibir su ración de zanahorias y coles de manos de sus amos. Inicialmente, tan absurdo e inverosímil episodio provocó sonoras carcajadas entre los mariscales, quienes jamás habrían imaginado presenciar al temido emperador de Europa ser asediado sin misericordia por diminutos y blandos roedores domésticos en lugar de porcosacos o basisbazouks otomanos. Mas la situación prontamente dejó de tener gracia cuando los famélicos conejos comenzaron a montarse unos encima de otros para trepar por las piernas de los oficiales, mordisqueando con sus afilados dientes la fina piel de sus bien decoradas botas de montar en un frenesí alimentario, cuando no directamente encaramándose por docenas sobre el mismísimo Napoleón, quien tuvo que efectuar indignos manotazos para espantar a las impertinentes bestias de su imperial persona. Ante semejante humillante asalto incontenible, los veteranos oficiales intentaron reprender a punta de latigazos y algunos tiros de advertencia a las indomesticadas masas leporinas, pero los evasivos animalillos, lejos de dispersarse, redoblaron la intensidad de su asalto sobre las diezmadas líneas napoleónicas en una orgía de saltos, pelos y excrementos. Pronto, la situción se tornó caótica e inmanejable para las exhaustas tropas galas, desacostumbradas a enfrentar un enemigo de tan singular naturaleza. Pese a que los oficiales espantaban a algunos grupos de conejos asablazos o de un culatazo, la enorme masa restante de roedores proseguía avanzando imparable como una blanca marea sobre los indefensos soldados, obligándoles a una desordenada retirada. Viendo que el honor del invencible Gran Armé estaba en juego debido a tan irregular e imprevisto enemigo, el mismísimo Napoleón se vio forzado a intervenir dictamente, blandiendo su bastón de mando para intentar poner orden en las caóticas maniobras de sus subalternos acosados por los voraces lepóridos. En pero, ni aún la presencia del genial Corso logró hacer mella en el ímpetu cunicular, y los audaces batallones de conejos pronto concentraron sus feroces embates sobre el mismo carruaje imperial, obligando a su majestad a refugiarse al interior, no sin antes sacudirse varios conejos especialmente obstinados de su uniforme en un arranque muy poco digno de su rango. Finalmente, ante la desesperada situación y comprendiendo que la batalla estaba irremisiblemente perdida frente a tan singular enemigo, el emperador se vio forzado a tocar la vergonzosa orden de retirada. Sus diezmadas tropas no se hicieron repetir la ignominiosa orden. En un santiamén, la flor innata del ejército francés se replegó en desorden absoluto hacia los carruajes en los que llegaron, perseguidos de cerca por los insaciables e incansables contingentes de voraces conejos que los hostigaron hasta lo último, negándose a abandonar el campo de batalla. Así fue como el orgulloso y vanidoso Napoleón, que tan solo unas horas antes se sentía amo indiscutido del continente europeo, debió conocer la humillante derrota de sus aguerridas tropas imperiales frente a un enemigo tan diminuto e inverosímil como lo era un regimiento de simples conejos de granja, demostrando que en la naturaleza residían fuerzas mucho más poderosas que todos los ejércitos de la tierra. Este curioso episodio de la campaña napoleónica, aunque poco conocido y a menudo omitido, de los libros de historia, bien puede verse como un extraño presagio del destino de la ambición desmedida del emperador francés, cuya gigantesca maquinaria bélica resultó vulnerable frente a la más inocente e impredecible fuerza de la naturaleza. Así, años después, en la crucial batalla de Waterloo en 1815, las orgullosas águilas imperiales volverían a caer derrotadas, esta vez no por un regimiento de conejos, sino por el tenaz ejército británico comandado por el duque de Wellington. Pero el espíritu que animaba a esos miles de diminutos roedores ponis parecía resonar aún en la obstinada resistencia de los soldados ingleses. La lección que Napoleón pareció no aprender a tiempo, cegado por la ambición, era que ningún imperio, por poderoso que sea, puede obtener la victoria final sobre las infinitamente variables e impredecibles fuerzas de la naturaleza y el espíritu humano en su anhelo de libertad. Quizás esos conejos solo buscaban comida aquel día de 1807, pero su instinto desordenó las meticulosas líneas del tirano, recordándole que existen factores fuera de su control, por minúsculos que parezcan. Y así, concluye esta increíble historia que nos recuerda que incluso en los momentos más inesperados, la naturaleza y la voluntad humana pueden entrelazarse en una danza impredecible. Si te ha cautivado este relato tanto como a nosotros, te invitamos a darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos para que también puedan disfrutar de esta sorprendente narrativa histórica. Si deseas seguir explorando los caminos del pasado y descubrir más acerca de los líderes que marcaron épocas, te animamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas entregas. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio. Y si tienes curiosidad por conocer más acerca del poder y la influencia de los imperios en la historia, te invitamos a ver nuestro próximo vídeo, Emperadores españoles que gobernaron Roma. Una mirada única a las conexiones entre dos grandes culturas y la fascinante relación entre imperios. ¿No te lo pierdas? Desde el pasado hasta el presente, te agradecemos por acompañarnos en este viaje histórico. Hasta la próxima, ¿apasionados de la historia?